Aprender un poquito la técnica. ¿Vos tenés las bases dadas? Sí, tengo bases dadas, entonces tengo que hacer, para poner luces y las sombras. Primero voy a hacer sombras. Voy a agarrar poquito carmín, laca carmín y poner encima de pétalos, así. Parte a donde quiero para que va a estar poquito con la sombra. Sí. Y después limpio, limpio el pincel. Muy bien, y después agarro un poquito más. Para la iluminación, ¿no es cierto? Y tengo que mover pieza y pétalo por pétalo tengo que trabajar sobre, sin limpiar. ¿Siempre trabajas sobre óleo? Sí, no, con acrílico también. Sí. No limpiar pincel. Así una vez limpiar, agarrar poquito, porque tengo acá base carmín. Hoy estás trabajando con óleo, por eso tienen también esta textura, ¿no es cierto? Sí. Así pongo pintura. Mucha precisión y mucha paciencia en cada pincelada. Nombre de pintura, Violeta, ¿eh? Nombre de pintura. Claro, Violeta, es un color muy lindo. Recién. Y voy haciendo ese pétalo. Así que a lo menos empiezo a ver. Y eso se reitera en cada uno de los pétalos de las hojas de todo el trabajo, ¿verdad? Sí. Cada pétalo, así, a poquito, tenemos que trabajar con óleo, así suavecito, y poquito, yo agarre poquito más aceite de lino, y voy haciendo pétalos. Con el aceite de lino lo haces diluyente, ¿verdad? Diluyente, sí, poquito más transparente. Y vuelvo a poner encima de cada pétalo a donde puse carmín. Yo recién hacía, Violeta, referencia a tu nombre, pero vos naciste en qué lugar precisamente? En Siberia. Pero tu nombre no tiene nada que ver con los nombres que se utilizan por allí. No. ¿A qué responde? Violeta es el nombre de una flor. Sí, sí. Y es fialca, es el nombre de Violeta. En ruso. En ruso, sí. Tus abuelos no eran rusos. Mis abuelos eran rusos, la mitad rusos y armenios. Sí. Y otra mitad es franceses, polacos, hay mucha mezcla. Una gran mezcla, ¿eh? Voy a agarrar otra vez blanco y voy a seguir poquito más diluir con aceite de lino y seguir arriba de ese pétalo, así. Poner, trabajar sobre cada pétalo, así. Y se trabaja mucho este tipo de pintura en Rusia, digamos, está muy extendido, es como una moda, como hoy en día quizás acá o en muchas partes de América, trabajar pintura decorativa. No, no tan lejano de Moscú. Hay un ciudad chiquito y hay una fábrica que se llama Rostovó y allá trabajan gente, solamente allá. Y cuando estudiantes tienen práctica, tienen que ir allá de universidad, tienen que ir allá y trabajar sobre platos Rostovó. Bueno, hacemos alguna pincelada más. Esta técnica en particular tiene que ver con el Rostovó. Ese es Rostovó. Es Rostovó. Sí. Bueno, fíjate cómo ha trascendido las fronteras del mundo, que aquí en pintura decorativa también enseñamos Rostovó. No somos de Rusia, como vos, pero tratamos también de transmitirlo. A ver un poquito más entonces cómo haces la iluminación y la sombra. Ahora tengo que poner luz poquito. Y otro pétalo se puede poner luz con la sombra. Se va viendo muy bien cómo levanta, ¿no?, cada una de las flores de lo que era la base plana. Bueno, pues, vamos a ver.